Este martes entró en vigor el delito de corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, con lo que se castigará a funcionarios públicos que infringan la ley en la materia con penas de hasta 30 años de prisión. Con las modificaciones impulsadas por el jefe de gobierno, Martí Batres, y aprobadas en el Congreso de la Ciudad de México, se crea el capítulo 15 y el artículo 276-4 en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de combate a la corrupción. Que en el caso de las sanciones por el delito de enriquecimiento ilícito, la pena es de 1 a 10 años de prisión. Por ejercicio abusivo de funciones, de 5 a 20 años de prisión. Y por corrupción inmobiliaria, la pena es de 10 a 20 años de prisión. Las reformas que se encuentran ya vigentes establecen que, en caso de que se compruebe que el funcionario o alguno de sus allegados, ya sea por lazos consanguíneos o de cualquier otro tipo, se beneficie económicamente, la pena se incrementará. Simplemente en el caso de corrupción inmobiliaria, cuando se obtenga un beneficio económico por otorgar permisos para construcciones indebidas, la pena se agrava de 15 a 30 años de prisión. Durante la presentación del ejemplar de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en donde se publica la reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria, se recordó que fue en la Alcaldía Benito Juárez donde se descubrió la configuración de la red delictiva más grande en la capital relacionada con el denominado cártel inmobiliario. Recientemente, la Fiscalía General de Justicia comprobó la existencia de una red de corrupción en el sector bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez, que al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias adicionales a desarrolladores inmobiliarios, quienes pudieron devolver los favores mediante la cesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esa demarcación. Ulises Lara informó que las investigaciones continúan y se darán a conocer los nuevos elementos que suman a los expedientes que demuestran las ganancias millonarias de los funcionarios involucrados. Prueba de ello también es que la Fiscalía General de Justicia, en este tema en particular, ha asegurado al menos 60 inmuebles producto de ponendas, propiedades cuyo valor en el mercado es de decenas de millones de pesos por el tipo de construcción y sus ubicaciones, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. El encargado de la Fiscalía señaló que hasta el momento la institución ha girado más de 12 órdenes de aprehensión a funcionarios por delitos relacionados con el cártel inmobiliario. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana, Informe Capital.